¿Qué onda chavos? Pues hoy tenemos el revisado, bueno desempaquetado básicamente del Playstation 4 Me lo habían pedido mis alumnos que me comprara un Play que hiciera como que el revisado, todo esto No soy muy aficionado a los juegos de video porque básicamente me privo Si no acabo un videojuego así como que en un día o estoy así, como que no me siento bien Me amanezco días en serio jugando un videojuego, por eso no juego bastante Entonces pues me pidieron que lo comprara, lo compré como de medio cachete Lo cambié por un teléfono, que en realidad la persona esta como que no sé qué me dijo Cosas así, medias groseras después de que me lo vendió Porque lo intercambié, vaya Pero bueno, independientemente de eso, tengo aquí el Play, creo que es nuevecito Me lo dio, creo que nuevo, me lo dio un poco caro porque ya lo he visto en Amazon Justamente en este hot save, está en 6100 pesos, 6200 pesos Entonces creo que está muy económico si lo deseas adquirir Este es el Play que trae nada más un juego de FIFA Y trae 14 días con la prueba de PlayStation Plus Prueba gratis de 14 días, pero eso yo ya lo analicé y lo estuve viendo Y me dijeron que nada más te inscribes como que a la cuenta y cualquier persona lo puede obtener Entonces tenemos aquí el Play, ¿y qué trae el Play? Pues bueno, a ver, de estos lados, el mejor juego para jugar, FIFA 2019 Ah, y aquí dice que trae Dice que trae la consola, un control DualShock inalámbrico Videojuego FIFA 2019 Cupón de suscripción de 14 días PlayStation Plus Aplica términos y condiciones Auriculares, cable HDMI, cable de alimentación Cable USB, puerto serial universal Y materiales de impreso O de impresión Que me imagino que han de ser los manuales Y pues acá no trae nada Aquí pueden observar No trae nada Y pues se ve muy bonita la caja, ¿eh? En serio No quiero abrirlo ¿Por qué? ¿Por qué no quiero abrirlo? ¿Por qué? Me voy a privar Y estoy seguro que me voy a privar Les voy a decir justamente qué pasó Lo compré Y a los dos días No, al día Al siguiente día Empecé a comprar unos juegos Ahorita les voy a decir qué juegos estuve comprando Y quiero comprar otros juegos más chidos Entonces Pues tenemos aquí Como que la cajita Vamos a ponerla aquí coquetonamente Y bueno Aquí viene la caja Pero Este es Usado Pero creo Que era Que era un producto nuevo Quiero pensar que es un producto nuevo Y como es un producto nuevo Pues vamos a revisarlo Abrimos aquí Esta parte Ya les mencioné Qué es lo que traía Pues bueno Trae aquí El El control Vámonos Trae el control Vamos a jugar Vamos a matar a gente Se han fijado que Lo agarré Se han fijado que todos los juegos Que hay como en el mercado Son como de matar Así como Eso no está tan chido No hay un Mario Bros Bueno El Mario Bros Si matabas a las gentes O matabas a los A las tortuguitas Algo así Son de mis tiempos Disculpenme Tenemos también Aquí En Como manos libres Que decía Decía que tenían Como manos libres Y pues bueno Se ve medio No sé No puedo decirle Si se ve chafa No se ve Como Como un manos libres De un teléfono Vaya Cuando te llega Pero pues bueno Aquí está el manos libres Tenemos manos libres Tiramos esta bolsita Tenemos aquí El cable Cable HDMI Cable HDMI Que siempre es importante Y que obvio Que bueno que lo trae Este que es un Ah El cable de corriente Bolsita Afuera Y pues me imagino Que la otra parte De Ah no Este es el cargador Bueno Es el cable Para poder cargar El control Para poder cargar El control No se carga Se carga Lo conecta Uno Y ya Lo empieza a conectar Justamente Lo puedes conectar A la consola O lo puedes conectar Pues yo creo que A la corriente eléctrica No dice como que Especificaciones Pero lo conectamos Entonces Ahí tenemos Lo que es No nos falta nada Yo siento que me falta algo Como que es muy poquito Para tanto dinero Pero bueno Vamos a abrirlo Este artículo Anda costando O bueno El precio Les voy a dejar el enlace En Amazon Ahorita en el Hot Sale Que estoy subiendo Como que el video Anda como en 6100 pesos A ver Ahorita lo voy a poner ahí Cuanto es Pero Pues bueno En otras partes O así Pues es un poquito Más caro Es más Lo he visto hasta Como en 9000 baros O sea Si está caro Pero pues es una consola Para que se diviertan Todos los chavos O Ah no Espérenme Todavía falta aquí Miren Sentí aquí Tenemos el FIFA 2019 Un juego De futbolito Tenemos el juego Y tenemos Ah miren Acá Lleva a sacar El aparato Tenemos aquí Playstation Como garantías Quien sabe que sea Otro papel Esto ha de ser Lo de los 14 días No lo sé Guía de No sé que tanto Y aquí sentí otra cosa Ah miren Vean Aquí tenemos Guía de inicio rápido Ah yo creo que Era en varios idiomas Entonces Es la misma guía Entonces No importa Abrimos Aquí Sacamos Aventamos la caja Bueno Esa si la voy a guardar Y pues bueno Vamos a ir Abriendo Aquí El Play Que padre Esto Esto Yo me acuerdo Que Bueno No soy como que De estos tiempos De De Playstation Tuve Pero si tuve El Play Dos Era una cosita Una cosita Así pequeña Entonces Esto es lo que Trae El Play Este es el Play Station 4 Slim Podemos nosotros Observar Que si se cambió El diseño Del control El diseño Del control Si cambió Esto varía Un poquito Igual También cuando Aquí como que Lo quieres Prender Toda la onda Aparece Lucecitas Toda esta Esta Situación Como le prendo Soy malo Para Para los revisados Del Play A ver Ah Ahí está Lucecita Ya está Prendiendo Es para Sincronizarlo Para sincronizarlo De inicio Pues solamente Lo conectas Lo conectas Al Play Y se sincroniza Y ya Para estar jugando Así como que Inarrámbricamente Y conectando A todas las personas ¿No? Algo que Está muy Padre Pues bueno El diseño Básicamente Siempre es Como que Similar ¿No? Es similar Al Play Que el anterior Al Play 3 Es similar Al Play 4 Pro Que pues bueno Tienen más capacidad Y todo Este Play Tiene una capacidad De un terabyte Tiene una capacidad De un terabyte Que pues no sé Si sea adecuada No soy experto En poderles decir Si está padre O no Pero pues bueno Un terabyte Creo que está bien Me comentaron Mis alumnos Yo todo lo que les cuento Es porque me dicen Mis alumnos Es que Pues bueno Los Los juegos Pesan bastante Y si pesan Alrededor de 30 gigas Tienes que bajar Actualizaciones Todo esto Entonces Pues bueno Pesa bastante Yo No pesa bastante El aparato Pesa poquito Aquí les voy a poner Cuanto pesa Ya vieron Tiene entrada Justamente para HDMI Tiene entrada De un auxiliar Tiene entrada Para conectarlo A internet Porque El bajar Los juegos Si de verdad Es tardado O sea Si es tardado Bajar los juegos Y pues a lo mejor Luego se te complica Si tienes así Lo que Lo que decía aquí De 14 días De la prueba De Playstation Plus Ya cuando Lo haga Les voy a platicar Pero lo que yo sé Y con otros cuates O personas Es de que Pues por ejemplo A lo mejor Quieres bajar el juego Y te tardas Y te duermes Entonces Viene aquí Aquí es como que La entrada del disco duro Tiene esta entrada Esta entrada Para conectar La corriente eléctrica Tiene dos puertos USB Y claro Su entrada Para El CD O El videojuego Que ya tú tienes Algo que Yo estuve leyendo Es de que Pues bueno O viendo en algunos videos Porque no soy Como que el experto En esto Y pues estaría chido A lo mejor ser experto Pero tendría que Dedicarme Bastante tiempo A esto Y no sé Si lo pueda hacer Es de que Cambiaron así como Que los botones O sea Ya hay el botón De que Hace que Salga el El videojuego Y el de encendido Algo que me pareció Muy bonito Muy bonito Es así como que Vean esta parte De atrás X Cuadradito Triángulo Y cuadrado X Círculo Triángulo Círculo Y playstation Se ve Se ve muy padre Es como que La basecita Pero hay otras bases Muy padres Como para Para poderlo Colocar A lo mejor Así como Consola de videojuegos Para ver películas En blu-ray O en O en DVD No sé Se ve muy Muy padre Me imagino que ustedes Creerán que No lo vamos a aprender Que solamente Les voy a hacer Esta onda De mostrarles Que es Todos los Cableruchos Todos los Manuales Que trae Pero si lo vamos a aprender Porque Me muero de ganas De poder jugar Un poquito Y antes de Prenderlo Pues bueno Yo ya compré Unos juegos Tenemos ya El de fifa Tenemos el de fifa Que es de futbolito Que está padre Está padre Battleford Compré Battleford 2 Es como de Guerra de las Galaxias Asesinos O Asesans Crane Syndicate También lo compré Compré uno de Kai of Duty Que se supone Que es de Guerrita Espero no me Regañen De la pronunciación Y Battleford 5 4 Que también lo compré Que pues bueno Son juegos Que me dijeron Que estaban bien Sin embargo Me comentaron Que debería de haber Comprado Por ejemplo Hay uno de Red Red algo Es como de El viejo este Se me figura Porque estoy viendo En HBO La serie de Westworld Entonces Como que se me Se me figura Algo así Entonces Quiero comprar ese Está un poco caro Ahorita en Amazon Está un poco barato Está un poco barato Pero Como no me lo voy a quedar Yo creo Yo creo que no me lo va a quedar Pienso No No gastar Tanto dinero Como que en videojuegos Por ejemplo 500 pesos 500 pesos Bueno este venía gratis 500 pesos O 300 No sé Entonces No sé Si Si sea Redictuable Pues a lo mejor Comprarlo Quiero ver Me dijeron De ese Y me dijeron De el de Spider-Man Dicen que el de Spider-Man Está muy padre También Un compañero de trabajo Me comentó que El de Spider-Man Estaba muy chido Y que son Como que Misiones Todo esto Así Y es una persona Adulta Entonces Bueno Grande No chavito De 13 años ¿No? Traca 14 15 Ya acomodamos Los estudios De cursos Teddy Más padre Quise ponerlo Aquí en la pantalla Se los iba a probar Con este monitor Pero yo estoy Medio Segatón Entonces Preferí probárselos Con Esta pantalla No es una pantalla 4K Es más Ni siquiera Creo que sé Que Que pantalla es Creo que es LED Algo No sé qué No me acuerdo Lo voy a checar Porque ni siquiera sé Pero se ve muy bien Ya estuve jugando Un rato Estuve descargando Algunos juegos Por ejemplo Fortnite Ese está descargando Y bueno Vaya También los que Los que yo he comprado Solamente han sido 4 4 Juegos Y uno Bueno El de FIFA Que ya trae He estado descargando Me parece que es Algo interesante Y si te privas Un rato Si te privas Porque por ejemplo Ya estoy en una misión Aquí Y si he estado ¿Me vas a escuchar? Fuerte Ya tenemos Ya voy en una navecita Este juego es Battle No Es Call of Duty Infinity Warfare Algo así Entonces Pues bueno Vamos a Aquí ya tengo una misión Voy en una navecita Lo único que no me ha estado Gustando Demasiado Es que Casi todos Los nodos Son como de Peleas Son como de Disparar O bueno Vaya A lo mejor No sé Son los que yo he comprado Pero He estado viendo No soy en realidad tan bueno Pero por ejemplo No les quiero mentir Pero ya terminé Este Este jueguito Este juego Ya lo terminé No sé si sea como que muy nuevo Pero bueno Ya lo terminé Me gusta Me gusta Creo que es algo Algo padre Los juegos Pues sí Creo que es una gran inversión Porque he podido Observar Que hay juegos De mil pesos Mil doscientos Que yo en lo personal Creo que No estaría gastando En eso Estos que compré La verdad Los compré De medio cachete De medio uso Fui a algunas Tiendas De estas De empeño Donde los encontré Súper baratos Por ejemplo Creo que Este Justamente Este que estoy jugando Creo que me costó Como doscientos pesos Entonces Me parece Que es una Una gran opción Vamos nosotros A echarnos Un partidito De FIFA Dos mil diecinueve Es Siempre Los de fútbol Es la onda Los de deportes Y más Los de FIFA Porque pues bueno Te dan Varias opciones Para estar Juegue y juegue Vamos a jugar Pumas América Que es de México Como que Hubiera jugado Chivas Un clásico Vamos a jugar Pumas Mi mamá es Pumas Del play Pues bueno Ya les había comentado Venía justamente Nada más Con este control Creo que sería importante Que si vas a Estar jugando Con amigos O alguna persona O tu pareja En este caso Quiero jugar Con mi novia También Pues hay que comprar Otro control Los controles Están alrededor De mil cien pesos Vi una promoción También en Amazon Que me pareció Interesante Y andan en eso Y están padres Se ven Hay unos transparentes Unos de color azul Muy 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 bonitos Que me gustaron Oh ya va a empezar El partido Bienvenido Yo a Mario Que es Fernando Mario ¿Cómo estás? Un abrazo Para vos Y para toda la gente Que no se escucho Después de ver la alineación Me parece que van a seguir Con la misma línea Les juro que no sé Ni quiénes son Los jugadores Realmente me acuerdo Del Garciaste Pero pues vamos A reventarlo No puedo meter un gol Si es el América O sea como Pues yo soy el América No sé Creo que yo soy No En América no Creo que sí Soy el América No Soy el Pumat Creo que mi error Ha sido El que No sale a jugar Vamos a salir jugando Cortito 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 Ahí estamos Ahí estamos Vamos 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 En cualquier Si fuera repartidor de pizza La llevaría Oh Ahí está Vamos 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 Goal 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 Eso va chido La reza Eso va chido Man No 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 Chido No, soy genial, increíble, 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 al final, casi al final, o sea, me esperé, me esperé para poder ganarles, estuvo muy bien, David Cabrera, no sé muy bien quién es. En qué minuto vamos, en qué minuto vamos, total minuto, minuto 89, tenemos que meterles otro, otro, a ver, esos seis minutitos, gané, gané por supuesto, por supuesto que gané. No es un partido muy chido, no, muy chido el gol, yo creo, pues no sé qué tan interesante sea esto de estar jugando, ya llevo un rato, en la cama no sé cuántos minutos voy a hacer, los voy a tener que evitar, pero es súper interesante el estar jugando, sí te lleva los deditos, te sumerge, esa era la palabra que estaba buscando, te sumerge en el partido, en este caso en el juego, en el mundo, o qué andes haciendo, o qué andes haciendo, o qué andes en el juego, estás en un submundo y está padre. Hace unos días un amigo me estaba vendiendo justamente el VR, las gafas y para poder jugar, pero si así te sumerge, me imagino, no sé, a ver si hacemos el revisado de eso, porque ya tiene algunos años, el Play 4 ya tiene algunos años, no ha salido uno nuevo, va a salir, creo que el próximo año están ya planeando, el PlayStation 5, con varias situaciones que van a estar muy chidas, ya Google también tiene su plataforma, una que está muy chida, pero no va a llegar en México este año, no va a llegar, Xbox, pues bueno, también está muy chido, pues casi es como que jugar lo mismo, a muchos les gusta más Xbox, a otros Play, que otra, que otra, bueno, los teléfonos, todo esto, entonces está muy interesante poder jugar, ahí está mi gol, mi gol, mi gol, mi gol, ¿vieron? Y pues bueno, este ha sido el videíto, no se pierdan los demás, nunca había hecho uno de estos, pero está, ahí va otro, ahí va otro, parece, ay no, nunca había hecho un video de este tipo, me emociono, me emociono bastante, no dejo de hablar, como que este video nunca dejé de hablar, y fuerte, se fijaron que estuve hablando fuerte, 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 y no, no está tan chido, local, Pumas, Profe Vlad, local, visitante cero, América, no puedes, que estén muy bien, hasta pronto, suscríbete a toda la onda, si quieres ver videos de jugar, a lo mejor que compro algunos videojuegos, o que esté como que mostrando, obvio no de esta forma, ya lo haría como que más de grabar el video, más en live y todo esto, estaría muy chido, y pues bueno, me voy a suscribir a PlayStation Plus, se supondría que este era un unboxing, pero se fue un revisado, unboxing, juego, todo, que tengas un excelente tarde, noche, mañana, no sé, bye bye, hasta pronto, suscríbete, no seas canijo.